¿Cómo se han estado preparando estos días que no han tenido actividad en el campo? Sí, acá en casa, con el profe nos mandaba los trabajos para hacer, y bueno, la primera semana que estuvimos, digamos, en cuarentena encerrados, nos fuimos armando con cosas de gimnasio acá cada uno en su casa, y el profe nos iba mandando todo el material para que podamos seguir haciendo ejercicio y no estar parados. Ok, segunda pregunta, ¿cómo ves el estado de ánimo de tus compañeros? ¿Se sienten motivados para regresar o abrumados con la situación? No, mucha incertidumbre hay, por no saber lo que va a pasar, porque esto ya pasa a un tema mundial, ni siquiera de acá, ni de la liga, ni del país, es algo que está pasando en todo el mundo, y bueno, obviamente con muchas ganas de volver y motivados siempre porque hay objetivos por cumplir, y bueno, ojalá esto pase rápido y podamos volver a la competición. Bueno, ¿será difícil volver a retomar el nivel de fútbol en general después de la pandemia? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo pienso que va a ser difícil no solo para nosotros, sino que para todos los equipos, porque es como empezar otra vez, digamos. Va a tener que haber una semana o diez días de preparación anticipado para empezar el torneo, y así se haga un poco más fácil, pero creo que va a costar a todos los equipos. Ahora, ¿qué hace Nicolás Ibáñez para no aburrirse en estos días de aislamiento, fuera del entrenamiento y del trabajo, en casa, con el equipo? Y si puedes recomendarles alguna serie que estés viendo ahorita. ¿Qué hago? Nada, aprovecho acá para estar con la familia, disfrutarlo. Ayudo a cocinar a mi señora. Tengo un bebé de siete meses que tiene las pilas todo el día cargadas, y nada, lo hago jugar. Disfruto mucho este momento que puedo estar acá en casa con ellos más que nada. Y bueno, trato de que pase el tiempo entrenando. Y en Netflix estoy viendo una serie que se llama Juego de Caballeros. Está muy buena. Y Blacklist. Así que si la quieren ver ahí, se la recomiendo. Gracias, Nico. Y por último, ¿qué se siente ser el primer referente e ídolo de esta franquicia para la afición de San Luis Potosí? No, no sé si ídolo por la forma de ser mía. Pero sí me siento responsable como todo el equipo de todo lo que hemos logrado hasta ahora aquí en esta nueva franquicia. Y bueno, con muchas ganas, mucha motivación de seguir logrando cosas muy importantes con este club. Gracias. Gracias.